Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Douglas Briseño, propietario aquí de Pazancocho, hoy aperturando una nueva sede, gracias a Dios, y aportándole al desarrollo agroindustrial y comercial de Ciudad Valera. Aquí le esperamos al público para la mejor atención y brindarles los mejores precios y la mejor calidad de nuestros productos, que hace años, como he vuelto a decir, en el 2004 estamos funcionando y recibiendo del público ese gran apoyo, para que nosotros nos mantengamos en la región, trabajando y brindándoles los mejores productos y la mejor atención. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y apoyarnos en esta gran inauguración. ¡Buenos tardes! ¡Suscríbete al canal!